Un buen día iba yo en el coche, como siempre, la mitad de mi vida la paso en la cama y la otra mitad en el coche, yo realmente estoy ahora en el coche haciendo el programa, y escuchándolo se me encendió la bombilla, dije es él, es él, es él, lo necesito, lo necesito para la goza de los vientos, hay que llamarle, hay que insistirle, hay que ficharle. Él al escuchar mi dulce voz dijo, ah pues sí, pues va a ser que sí, y aquí estamos los dos dispuestos a levantar un gran proyecto, Chispa y Muelle, la gran revista científica, conocida ya en medio mundo, y en el otro medio se lo están perdiendo. Pepín Tres es el editor de la revista, y viene a las noches de Onda Cero, viene a la madrugada de la rosa de los vientos, simplemente para iluminarnos. Es un gran ilustrado, en otra vida fue encicloperista, en el siglo XVIII, ya cuando le echaron, decidió pasarse a otras vidas, y como dijo Isaac Asimov, y posteriormente Carl Sagan, hay otros pepines, pero están en este. Mi querido presidente, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ha sido impresionante esta reflexión. Bueno, ¿esperabas tanto éxito, Chispa y Muelle? No, porque me pasa un poco lo que a ti, yo voy menos noches porque duermo más. Yo creo que lo mejor del humano lo da durmiendo, o sea, la dimensión máxima de cualquier humano o humana es en la cama. Es en la cama. Pero en la cama, además concretamente quiero decir, sin hacer ningún tipo de malabares, lo que es dormir. Sin concesiones. Exactamente, ese dormir profundo, yo creo que el mundo sería mucho más tranquilo. Si todos durmiésemos. Efectivamente, sí, sí, yo me imagino a los generales durmiendo 22 horas diarias, y eso sería magnífico, eso sería un logro. Tú fíjate, ese Napoleón en la batalla de Waterloo, que tenía almorranas, y que lo pasó tan mal, que tuvieron que subirle el caballo entre seis coraceros. Hombre, hombre, por favor, eso durmiendo no le habría pasado. Exactamente. Es que la almorrana no se desarrolla, o sea, durmiendo se enquista, o sea, se queda en un estado letal, y eso es nada, eso no le daña a nadie. La almorrana siempre ha sido un gran problema para la humanidad, ¿no te parece? Sí, 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 sí. Sí, ha sido. Vergén y Golaou, el grandísimo Vergén y Golaou, ya lo planteó él. ¿Cuánto le debemos a Vergén y Golaou? Muchísimo, muchísimo. Bueno, yo le debo a él también, pero bueno, vamos a intentar. Y por eso estás aquí. Claro, vamos a intentar que no se acuerde. La verdad es que Vergén ya lo planteaba en una de sus primeras novelas, en El Respandor de los Pájaros, ya decía cosas preciosas. Hablaba precisamente, hablaba de la almor... él le llamaba almorroide, porque... Almorroide. Almorroide, pues bueno, pues por esos orígenes, porque su madre había nacido en FES. En FES, entonces él, claro, utilizaba un lenguaje diferente, ¿no? Sí, es el diabeto local, ¿no? El de FES, sí. El de FES, sí, el de FES. Sí, el de FES, ese es el que él utilizaba, pero por herencia. O sea, yo digo que su madre, lógicamente, pues en su niñez le había hablado en ese idioma. Entonces él, cuando hace la traducción, porque esta novela es muy curiosa, porque trata de un gladiador pequeñito. De un gladiador, sí. Sí, es un gladiador pequeño, unos 11 centímetros. Unos 11 centímetros. Unos 11 centímetros aproximadamente. Y entonces era, se dedicaba a sobrevolar la tribuna de los Césares. En aquella época, Romae, como sabes, era un triunvirato. Era un triunvirato. Era un triunvirato. Y entonces le pinchaban las nalgas con un tridente, porque eran tres. Entonces, que si hubieran sido dos, pues con un vidente. De ahí viene lo del triunvirato, ¿no? El triunvirato de tres tridentes. Exactamente. Tres tridentes, que luego lo convirtió también hacia García Caballero. García Caballero, sí. Que se le conocía mucho más. Bueno, se le conocía luego como Cuadera Infante. Que se le ocurrió también en una prensa novela, que era Tres Tridentes. Y que pasaba un poco, o sea, era como un resumen de lo que había escrito Bergen Nicolau. Bueno, pero bueno, esto es otra cosa. Es otra cosa que ya... Se me calienta la boca. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ahí salemos, sí, sí. Entonces, Bergen Nicolau nos habló de la almohrana. Sí. Y, por supuesto, Chispa y Muelle también se dedican a estas cosas. Hombre, sí. Hoy no, hoy no. Hoy precisamente no. Hoy no, hoy no. Porque tampoco vamos a... Hoy estamos inaugurando. Y simplemente lo que vamos a hacer es una exposición de lo que va a ser Chispa y Muelle. Chispa y Muelle lo que trata es de acercarse, de que la ciencia, ese conocimiento o desconocimiento humano, porque es lo mismo, sea lo mismo conocer que desconocer. Es lo mismo. Es lo mismo. Es cuestión de una preposición que se coloca antes de... De, 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 antes de que se acabe con cosa de, de, pues ese de lo pones de conocimiento o conocimiento. De conocimiento. Entonces, simplemente no varía. O sea, prácticamente la palabra es la misma. Es la misma. Entonces, nosotros vamos a tratar ambas cosas. El conocimiento y el desconocimiento. Sí. O sea, acercar, acercar todo ello. Todo ello al embozo, al embozo de la cama. O sea, lo más cerca, lo más cerquita posible. O sea, que el oyente se sienta arropado. Eso es. Por el conocimiento o el desconocimiento humano. Sí, has puesto ahí el dedo de la llaga. Eso es, esa es la idea. Y vamos a tratar de todo. Vamos a, por supuesto, pues hablar, claro, de ciencia, 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 en el más amplio sentido de la palabra. Luego va a haber también, pues, claro, que sí, que lo habrá, pues, disciplinas como escuelas de pensamiento, la filosofía. Sí. Y nos acercaremos a esos, por qué no, misterios también. Misterios. Misterios que siempre, siempre, la vida está llena de misterios. En tu larga experiencia, Pepín, supongo que te habrás acercado a esos misterios. Sí. Y ya por fin sabrás cosas, ¿no? Muy poquitinas, ¿eh? Muy poquito, muy poquito, muy poquito. O sea, acercarme me acerca hoy, desde luego, con unas intenciones espléndidas, pero quizá los logros no, o sea, no han sido los deseados. Pero bueno, ahí, ahí seguimos. Pero dime, dime. Sí, 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 con confianza, tú háblame con confianza. O sea, ¿tú cómo te acercas a un misterio? Pues intento, hombre, intento que la distancia sea la menor posible. O sea, ¿el misterio también se deja querer? Sí, sí, sí. O sea, tú te vas acercando, abres así los brazos y... Son muy besupones. O eres más prudente. No, no, el misterio es besupón. El misterio es como un animal pequeño. Es como un retoño. O sea, tú, si al misterio le das confianza, le pasas la manita por el lomo... Sí, 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 te quiere muchísimo. Es besupón, es besupón. Entonces se abraza así, como una cosa con un calorcito, una cosa, y te pide ahí su amorcillo... Y ya deja de ser misterio para ya entregarse de forma total una fusión de cuerpos y de almas. Sí, bueno, pues... Estamos poniendo... ¿Qué come el misterio? El misterio come muy poquito. Come hormigón, hormigón, pero poco también, y luego come terrazo, le gusta muchísimo el terrazo y la moqueta. Y la pizarra. Y pizarra también algo. Ahora, hombre, ahora están cambiando los hábitos, come ya tarimas flotantes, utiliza también el esquimadí, o sea, son... Pero la verdad es que come de todo, come de todo, le gusta todo, es un devorador. Como veis, queridos amigos, Chispa y Muelle tiene diferentes posibilidades, diferentes secciones, diferentes ámbitos en los que movernos. Sí, sí, sí. ¿Grandes hombres también? ¿Grandes vibrafías? Sí, 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 sí. Grandes hombres también va a haber porque los ha habido. O sea, no porque nosotros no los inventemos, sino porque ha habido grandes hombres, grandes mujeres, grandes niños, grandes ancianos. Luego ha habido grandes murallas, ha habido también grandes extensiones. Bueno, ¿y la gran d'Armé? Sí, sí, la gran d'Armé, la gran d'Armé ya lo dijo Montpellier. Sí, sí, se refirió. Cuando los papás le dijeron. ¿Cuántos, cuántos, cuántos científicos han pasado el olvido, verdad? Menos mal que por fin está Chispa y Muelle para recuperarles de ese olvido, de ese monte del olvido. En la medida que podamos, ahí vamos a estar desde luego, sí, 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 como digo, acercando, acercando este conocimiento o desconocimiento hasta el embozo. Yo en el mismo, claro, me pregunto tantas cosas. Ya, bueno, pues dímelas de una en una, porque si no, es que me atasco, me atufo. ¿Podrías suministrar conocimiento a los oyentes de Chispa y Muelle? ¿Te podrían ellos preguntar, se podrían acercar, tocarte, se podrían abrazar a ti, impregnarse de tu sabiduría? Hombre, sí, no es mucho lo que van a... Quiero decir, porque soy poquita cosa, porque soy... A mí me definen como al ceñillo. Me dicen, dice, pero uy, eres enclenque, digo, hombre, enclenque, enclenque. Dicen, bueno, al ceñique, digo, bueno, ese ya me gusta más, al ceñique me gusta más. Pero sí, sí, se pueden acercar con tal igual, con total confianza, sí, sí, preguntar, todas las dudas que tengan, dudas que se planteen, porque yo he veces que, hombre, pues en estas disertaciones, pues habrá cosas que a lo mejor no quedan del todo claras, como yo quisiera. Entonces, duda que haya, pues no hay ningún problema. O sea, que en la medida de lo posible tú los puedes desdudar. Sí, desdudar, sí, ese es el término. Muy bien, has vuelto a poner el dedo de la llaga. Ese es el término, efectivamente, desdudar. Desdudar. Vamos a desdudar a los oyentes. A los oyentes que se presten, claro. Sí, rosa.vientos.com.es. Preguntas para el profesor Pepintre. Pueden ser surrealistas, de hecho, muchos estaréis pensando, Pepintre es como André Bertón. No, porque André Bertón era comunista. Claro, y yo soy dadaísta. ¿Yo soy dadaísta? Yo soy dadaísta. Claro, eso es un pequeño matiz que a lo mejor ellos... Ni lista también, ni lista. Ni lista también. Sí, porque durmiendo, a ver, pues te hacen ni lista. Exacto, pues la lista de oyentes va a ser interminable y seguro que vais a quedar todos muy complacidos con las explicaciones de Pepintre a las diferentes cuestiones mundiales. Porque hay muchas cuestiones mundiales. Si tú te fijas... Sí, yo me voy a fijar... El mundo es ancho. Sí, 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 sí. Bueno, y el universo, ¿eh? El universo, teniendo en cuenta que... Vamos, esto es lo que digo, va a ser como un dato aproximativo. Se calcula que es varias veces la manga del mar menor como extensión. O sea, esto para situar... Pero... Y bueno, y ajustando, ¿eh? Sí, sí, hombre. Sí, sí, sí. Sí, habrá sus... Nunca se puede hacer de una manera exacta. Porque ya sabes, el universo es poroso. O sea, sí, es poroso. ¿Hay teorías, hay teorías? Sí, 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 las hay, sí, las hay. Hay una que es la de Brunder. Es la que yo no conozco más. La teoría de Brunder. O sea, el universo está formado por una parte que es magma, pero muy poquito. El magma es lo mínimo. Y luego ya lleva metacrilato para que pueda traspasar, lógicamente, la luz. Porque si no, tú no verías ni el tilar de las estrellas, no verías nada. Si no se hubiera el metacrilato que permite esa transparencia, pues no verías nada. Entonces, hay hormigón... Son como estratos. Hormigón, piedra, pómez, que es poroso, es lo que permite que pase todo. A través de eso pasa todo. Pasa todo. Y luego metacrilato, que ya permite el paso de la luz y luego magma. Magma es casi despreciable. Magma, bueno.